Guerrilleros a tu manera, Miquel, mi querido Blas Infante. Muy buenas. Aquí en Sevilla, junto a la avenida de Blas Infante, en septiembre de 2021, a cien años de la publicación de su obra, La dictadura pedagógica, vamos a hacer una breve referencia sobre las concepciones que en esta obra desarrolla Infante sobre la libertad y la igualdad como condiciones necesarias para la creación del alma de la sociedad comunista. Dirá Infante en la obra que la finalidad de toda revolución es alcanzar la felicidad del ser, de los seres humanos, el progreso de la vida hacia su fin, o también, como dice en su obra y de Andaluz, perfeccionamiento de la vida, la afirmación de la vida, es decir, la conservación, el mantenimiento, la extensión, la adaptación de la vida al medio. La revolución para Infante es para conseguir esa igualdad y libertad, que son condiciones constitutivas de la felicidad y el progreso de la vida hacia su fin. También nos dice Infante que la paz y la solidaridad entre los seres humanos y los pueblos aceleran el desarrollo de esa libertad e igualdad. En definitiva, Infante lo que hace es una fundamentación ética de la sociedad comunista sobre la base de estas concepciones de libertad e igualdad. La igualdad viene a ser para Infante la capacidad, la posibilidad, el derecho de acceso de todos a los medios necesarios para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de cada uno que permitan desarrollar nuestras potencialidades plenas e íntegramente. Estos medios materiales son la vivienda, la alimentación, la bebida, el vestido, la salud y los medios espirituales pueden ser la educación, la cultura, el ocio, el bienestar psicológico, emocional, espiritual, etc. Mientras que la libertad desarrolla Infante que es la facultad para actuar según el criterio propio en las elecciones y decisiones a la hora de hacer efectiva esa igualdad o de concretar en hechos o materializar esa igualdad que permita desarrollarse a cada uno plena e íntegramente. De esta manera, ambas concepciones de libertad e igualdad para Infante están interrelacionadas de manera que una sin la otra no es posible, que la libertad sin la igualdad no es posible y viceversa. También estas concepciones de libertad e igualdad son revolucionarias y de progreso porque contribuyen o plantean la erradicación de la pobreza, de los excluidos, de las víctimas y la mejora y el beneficio de la sociedad que con esta concepción de igualdad y libertad se consigue por el perfeccionamiento de todos los individuos de esa sociedad además de compensar las insuficiencias individuales que pueda haber por la cooperación. En definitiva, Infante concluye diciendo que sin la conciencia de la finalidad del vivir del progreso de la vida hacia su fin, que se fundamenta en esta concepción de igualdad y libertad no será posible ni una sociedad comunista, ni siquiera una sociedad que al menos pueda alimentar a todos sus miembros.